Pero la gente en la calle, los que votan, el pueblo, está en contra del PRM. Hay doñas que están diciendo que no están comiendo solamente una vez al día, quizás. Un señor dijo que tenía un colmado de 24 años y quebró el colmado, o sea, el país está en desastre, la economía está en el piso, la gente no está comiendo. Entonces, ¿van a apoyar a un presidente que le ha mentido el país? Imposible. Mira, yo, aparte de todas las funciones que tengo en la Secretaría de Asuntos Electorales, la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Asuntos Económicos, también trato de la medida de lo posible de recaudar con algunos empresarios. Y me pidieron de la dirección política cercana al presidente, me pidieron, dile a uno de los empresarios que nos aporta mensual, que este mes no nos aporte, que por favor mande él a hacer una encuesta. Obviamente me dirigí a un líder empresarial de manera que pudiera permearse los resultados de esa encuesta, de ese estudio serio hecho por una persona independiente y realmente cuando él hizo la encuesta, no me la quiso entregar porque la encuesta en el pergamino y en casi todas las páginas decía contratada por, y él no quiso hacerlo, pero me permitió verla y revisarla y desmenuzarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!